¡Suscríbete al canal! Bueno, no tan felices porque ya saben cómo es Rob Troll, que luego puede ser esta información falsa, o sea, imagínense, es lo que estaba pensando anteriormente, o sea, en las filtraciones podemos decir, bueno, puede ser falso porque lo subió, pues, varias personas, lo subió otra gente, etcétera, pero que tu propio creador, tu propio creador de un juego te haga eso, te haga eso de desconfiar con su propia información, de verdad es que ese Rob Troll es demasiado loquillo. Pero bueno, ahora sí vamos al punto, vamos al grano, y es de que, pues tristemente, vamos a tener que comprar ya cosas, chicos, y es como, de verdad, es que esta información, no sé si sea real, no sé si Rob Troll ya se quedó sin dinero porque dijo que tenía solo un monitor, o sea, yo creo que ahí, cuidado, eh, cuidado que Rob Troll ya se quedó sin dinero. Entonces, el día de hoy se metió por Discord un ratito y estuvo comentando un par de cositas, una de ellas, chicos, eh, bueno, vamos a comentar solamente una cosa porque en las otras estaremos dando, pues, mi video de novedades y información, así que si no quieres perderte de ese video, no olvides de suscribirte y activar la bonita campanita, así que vamos a comentar solamente este tema y lo otro lo dejamos para ese video. Bien, chicos, pues lo que dijo Rob Troll fue de que, bueno, les voy a decir lo que dijo, nivel de autocompletar y desbloquear megadiamantes, paquete, 40 dólares. Mira, es que yo ya me voy y me voy a tirar en no sé dónde. ¿Cómo? O sea, después de 3 años de espera, ¿ahora tenemos que pagar? De verdad, es que lo siento, chicos, pero es que a veces, es que a veces me enojo porque tantas esperas, tantos años y que diga Rob Troll que ahora tenemos que pagar, pero bueno, no es para, no es para mal, chicos, la verdad es que es una gran idea. Dice, nivel de autocompletar, o sea, quiere decir que, por ejemplo, yo quiero pasarme Blood Bat y no puedo, pues solamente tengo que pagar 40 dólares para que me den un poquito de diamantes y me pase Blood Bat. O sea, es gran idea, chicos, para la gente que quiere tener 10 estrellas nuevas. No sabemos con exactitud si va a haber más caras de dificultad, más dificultades, etcétera. Entonces, no sabemos cuántas estrellas nos podría dar porque ni modo que hay que pagar 40 dólares cada 10 estrellas, entonces, pues a mí yo no pagaría eso, men. Bueno, y dice, y desbloquear megadiamantes paquete. Bueno, ese también sería un buen punto porque actualmente, pues obviamente va a haber más iconos en A2.2, va a haber más naves, etcétera. Entonces, los diamantes iban a ser indispensables en ese aspecto y posiblemente sería algo para comprar este paquete de 40 dólares. Y ahora no se emocionen, bueno, no se emocionen tanto porque hay otro comentario, chicos, que la verdad me desanimó y posiblemente que esta información sea falsa. Es lo que les digo, no podemos confiar ni en nuestro creador, pero bueno, chicos. Dice en la segunda imagen, esta es buena, FPS, desbloquear, 30 dólares. Pero es que vamos a ver, si mi monitor es de 144 Hz, yo ya no voy a poder jugar a 144 Hz. Tengo que comprar el FPS Unlocked para que me deje jugar en 144 Hz. Pero vamos a ver, esto ya es otro nivel, ¿eh, Roptop? Esto ya es otro nivel, o sea, ni poder jugar a los cuadros que yo quisiera puedo, o sea, tengo que comprarlos. En fin, chicos, díganme sus opiniones aquí abajo en los comentarios. ¿Qué te parece esta información? ¿Crees que es falso porque Roptop es un Roptroll de mí? Oh, chicos, ¿qué creen ustedes? Así que déjenmelo en los comentarios y yo con gusto los estaré leyendo y dejando su bonito corazoncito. Muchísimas gracias una vez más por apoyarme en todo lo que estoy haciendo. La verdad es que se los agradezco un montonazo. Y por eso es que estoy aquí haciendo más videos para que ustedes puedan animarse y puedan tener más hype de lo que tienen. Una vez dicho todo esto, nos veremos próximamente con un nuevo video. Adiós, chicos.